Claro que si amigos, bienvenidos a su casa, bienvenidos a su canal de los mexicanitos Y bueno, como dice en el título, el red barón más barato del mundo Claro que si, nos lo encontramos en una cacería que nos dieron de apeso Así que si quieres ver este red barón, quédate hasta el último del video Y bueno, también hasta el último del video vamos a mandar unos saludos para toda la banda que pasó en el video anterior Y bueno, iniciamos para todos ustedes, esto es los mexicanitos de Papacánicas Vámonos, iniciamos Ajales amigos, que tal ese intro, verdad que está muy padre Bueno pues iniciamos con los carritos, iniciamos esta cacería Miren nomás, vamos a empezar con el primero Este ya dio la vuelta luego, luego Y miren nomás, este se llama Valien, así lo conocemos acá en México Vamos a enfocarlo un poquito, para que veamos más a detalle Miren nomás el logo de Hot Wheel, el número 5 Este, podemos ver parabrisas, este medallón y vidrios laterales en color azul Este, azul claro, natizados en azul claro Y podemos ver aquí unas tomas de aire en el cofre La verdad está muy padre Y bueno pues, este es este, plástico metal Es el primero Que este, el primero de la cacería Y bueno rápidamente vamos a dejarlo por acá Vamos a dejarlo aquí Vámonos con el que sigue El siguiente, miren nomás Nos acaba de visitar uno de la marca Maisto Miren nomás, todavía conserva ese color Este, viene en color rojito Vamos a enfocarlo un poquito más Miren nomás para ver los detalles Aquí podemos ver que las calaveras vienen en gris Ya están un poco despintadas Y bueno pues aquí podemos ver el logo de la marca Del carro que es un BMW Y sus rines todavía los conserva muy bien Acuérdense que Maisto Pues no tiene interiores Nada más les pone este El plástico negro Para que no se vea hacia adentro Pero pues también Si le hubiera puesto interiores Yo creo que serían unos muy buenos carros La verdad Bueno vamos a Vamos a seguir adelante Y aquí dice Es un Maisto BMW Z8 Z8 Cupe Y está muy padre Vamos a dejarlo por aquí Es el segundo Rápidamente Y Vámonos con el que sigue Miren nomás Este se parece a un Ferrari Pero la verdad no sé No creo No creo que sea un Ferrari A ver si ustedes me pueden ayudar En los comentarios Bueno aquí podemos ver Que viene en su color rojo Este Vidrio Y este Vidrios laterales Y El este ¿Cómo se llama? El parabrisas Perdón Viene en color amarillo Natizado Natizado en color amarillo Y Pues aquí También este En la partecita De los De De los faros Sigue el seguimiento De Del plástico Muy buen carro La verdad Está muy padre Este Como me gustaría Como para Este Restaurarlo Nada más Vamos a ver aquí La cotización Es de 1990 Por Mattel Hecha en Tailandia Hot Wheels Bueno pues vamos a dejarlo Por aquí rápidamente Para darle seguimiento A las que siguen Este es el tercero Vámonos rápidamente Miren nomás Este carro Muchos no conocen Este tipo de carros ¿Por qué? Porque no los adquieren Porque no son de marca Acuérdense que Hot Wheels En sus tiempos Tuvo mucha competencia Y estos Les digo por qué Porque yo cuando estaba Este Cuando jugaba Cuando estaba Chavillo Este Yo jugué con varios carros De estos Está el El amarillo El negro Y el rojo Y el rojo era Este Como que más buscado No sé que carro sea Parece Parece Un Una Datsun Deportiva Pues la verdad Está muy padre Este es de Este Hecho en China Es chino Y a mí me gustó mucho Por eso me acerqué Este Cuando Este Los adquirí Me acerqué Por este carro Ya cuando vi los demás Pues wow Qué maravilla La verdad Me gustaron mucho Vamos a enfocar Un poquito más Y bueno Pues yo jugaba Muchos Muchos Este No con este carro Sino parecidos A este carro Yo jugaba mucho Con estos carros Parecidos Bueno Vamos a dejarlo Por aquí rápidamente Es el cuarto Miren lo más Este también Acaba de llegar En sí Este no me gusta La verdad Les voy a ser sincero A mí no me gustan Este tipo de carros Hay gente Que si le gusta A mí no me gustan Estos Imaginium El Imaginium Nunca me ha gustado Hay gente Hay gente Que si le gusta A mí La verdad La verdad No Y por qué Lo adquirí Porque Bueno Le voy a comentar Rápido Este Cuando Yo empecé A hacer la cacería Empezando El tianguis Me encontré Con una Con una bolita De carros Así Aventados Entonces Me encontré Todos estos Le dije A la señora Oiga Este En cuanto Da los carros Dice Pues cuantos Te vas a llevar Digo Pues los que me gusten Me dice Ah va Pues escógelos Si otra te doy precio Digo Vamos a dejarlo Por aquí Bueno Le sigo contando Este Ay ya me equivoqué Ya ni me acuerdo En dónde iba Bueno Creo que Dije Este Me dijo Pues escoge Y ya este Ya te doy precio Y ya empecé A escoger varios Así Empecé Empecé Como por este Y luego por este Y me dice Hijo Vamos a hacer una cosa Le digo Si Dice Si te los llevas Todos Te los voy a dar De apeso Ya dije Bueno Pues La verdad Si me gustaron Varios Y de apeso Pues son Son muy buenas Piezas Para Para hacer unos Custom Restaurarlos No sé Este Por ejemplo Como este Este se Parece que prende Pero no No prende Prendía Se le acabó La pila Ya ves No es de la buena Marca la pila Bueno Este es Este Este es Un Cupe Miento Es un Lotus Lotus Sport Así Así enfoca Más rápido Ahí está Es un Lotus Sport La verdad Está muy Padre En su bellísimo Color Verde Este Me gustó Porque todavía Conserva Un poco Sus rines Sus rines Todavía los conserva Todavía los conserva Y se ven La verdad Todavía muy padres Miren nomás Este tipo De rines Están Este Muy Bien cuidados Vamos a dejarlo Por acá Y entonces Le sigo contando Entonces Este Le dije Bueno Pues va Me los llevo Entonces Me dijo Bueno Yo le dije Pues vamos a contarlos Y ya Empezamos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Haga de cuenta Que estamos aventando Así por dos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho A los veintidós Que creen que Este Que sorpresa me lleve Estaba así Volteado El El red varón Y lo aventamos Veintidós Y Y estaba así Volteado el red varón El casquito Para abajo Y cuando la aviento Que se voltea Y dije Guau Mira que me acabo De encontrar Una belleza Una joya Que ahorita Se los voy a estar mostrando Y también les voy a decir Hasta el último del video Y quiero que me ayuden Porque vamos a contar Todos los carros En cuanto me salió Toda esta cacería Va Así que Quédense Hasta el último del video Y bueno Pues vamos a seguir adelante Aquí podemos ver Que tenemos La máquina De este carro Este en si Tampoco me gusta Es tan bien como Imaginium Pero es como les digo No tuve tiempo De escogerlos Cuando me Cuando me dio el precio Dije No pues guau Me los llevo todos 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 Me los llevo Sin resongar Órale Bueno Vamos a seguir adelante Este Me gustaría Como para hacer Este Quitarle el motor Ponérselo a un custom Este en color azul No sé que carro sea Ustedes ayúdenme En los comentarios Lo que me gustó Si de este Fue su parte trasera Esta parte trasera Fue la que me gustó Como que se ve Muy deportivo Miren Si lo ven así Se ve muy deportivo Pero luego ya Si le das la vuelta Como que ya no me gusta Bueno Vámonos rápidamente Porque el tiempo apremia Y no me quiero tardar mucho Porque son varios carritos Miren nomás Una camioneta Esta es una Ford Modelo 67 Wow Está muy preciosa Esta en si Como que la Como que la quisieron Customizar Como que ya la quisieron Meter mano ahí Miren nomás Pero bueno Pues ya ahorita En estos tiempos Pues ya los puedes arreglar Tú Los puedes modificar Este me gustaría Como para hacerle Unas redilas Y ponerle frutita Acá atrás La verdad está muy padre Ese frente me encanta mucho Se ve muy rudo Muy antiguo Este me gusta Por el tipo de modelo Que es Vámonos rápidamente Vamos a seguir adelante Vamos a dejar este por aquí Y vámonos rápidamente Con este Miren este Sí Dio vuelta Este es un Este Vamos a ver Primero la descripción Para decirles Que es No está en revés Es un 67 Pontia GTO La verdad Está muy padre SS Madre de Malasia Este Podemos ver Que aquí El paso del tiempo Ya pasó Porque ya está Este Raspado Pero pues No Ya es como les digo Ya los podemos restaurar ¿Verdad? Aquí la llanta Pues no corre muy bien Como que se atora Se traba Pero pues vamos a ver Que le podemos hacer Vamos a seguir adelante Vamos a dejarlo por acá Miren nomás Y bueno pues también Nos encontramos Este carro Que pues la verdad Tampoco me gusta Pero este En si me imaginé Como para Quitarle estos dos motores Ponérselos A algo A un Este Abrirle a un carro Un cafrecito Y se asoma el motor ¿Verdad? Bueno es lo que me gustaría A mi Este es en color rojo Podemos ver unas flamas Aquí Número 3 Y parte trasera Dos escapes Alerón trasero Pues que más Puede tener Y su descripción ¿Vale? Vámonos con el que sigue Rápidamente Porque Esto Tiene que ser rápido El video Ay Ya chocó ese Miren nomás Otro Este está muy deportivo Y lo que me gusta De este carro Es que todavía Conserva la La parte de enfrente El El perdón Bueno si la parte de enfrente Pero el detalle De los faros Todavía lo conserva Muy bien Miren nomás Se ve muy deportivo Y en si Este La verdad me gustó mucho Todavía ese tipo de rines Miren Color plata No No es color plata Miento Es este Color dorado La carrocería negra Yo creo que este No tiene interior Pero Bueno pues Lo compensa Todo lo demás El La carrocería Deportiva Y vamos a ver Aquí que es Viene este Es de la marca Mayore De escala 1.67 Y Podemos ver Que dice Subaru Impresa WRC Bueno pues ya vimos Vamos a dejarlo Por aquí Y Rápidamente Vámonos con el que sigue Miren Nomás Otro Que bueno Este Dicen que es muy buscado Bueno yo no creo que sea muy buscado Porque lo he visto varias veces Hay muchos que dicen que son buscados Pero bueno Yo no creo Miren nomás Este Es que es como camionetita La verdad se ve muy deportiva No sé cómo se llama Pero ustedes díganme en los comentarios Cómo se llama Para Para yo saberlo Y Y seguir aprendiendo Porque Hay muchos carros Que Ni el nombre Sé decirlo Miren nomás Tiene en Llantas azules Rines Este Color plata Y este Supuestamente También Prende Como el Como el lotus Pero vamos a hacer la prueba Creo que es por aquí Aquí está Uy Uy Ay Miren este si prende Bueno tiene como un falso Ahí está Ya vieron Todavía rayado Todavía prende Ya peso Pues que más quieres La verdad Me rayo en esta cacería Vámonos con el Que sigue Rápidamente Y bueno Pues ya Nos encontramos también Unos carritos vintage Que mucha Mucha gente No los conoce Porque No los adquieren Porque no tiene Este En si Marca Como si fuera Hot wheel Tomica Este Madbox No los adquieren Porque son chinos Pero estos también son vintage Estos ya Este Son carros atrasados También Miren nomás Podemos ver Que dice china Este tiene Viene con dos tornillos Que serían Mucho más fácil Para hacer un custom O restaurarlo Y podemos ver Que así se alcanza A ver el interior Apenas si se alcanza A ver el interior Pero tiene interior Entonces tiene asientos Volante y todo Por aquí podemos ver Que en el En el cofre Tenía O le salía la máquina La verdad Está muy padre Ese color naranja Lo hace ver Lo hace ver Súper padrísimo Me gustó mucho Desde que lo vi Y vamos a ver Si le podemos hacer Un bellísimo custom Vámonos con el Que sigue Rápidamente Este vamos a dejarlo Por aquí Y bueno Pues también nos encontramos Otro vintage Que nadie nos conoce Porque es como les digo Que no los adquieren Porque son chinos Pero en sí Este ¿Por qué les digo Que son vintage? Porque yo jugué Con varios carros De estos Jugaba muchos A las metitas Y luego ya después Pues el que Tenía más dinero Pues llegaban con Sus cut wheel Mad bots Pero pues en las metitas Era el carro que jugabas Te lo llevabas Si ganabas Te llevabas Los carros De los demás Así jugábamos Hace muchos años Bueno rápidamente Podemos ver Que aquí tiene El número 52 Aquí dice tiger Ya el paso del tiempo Aquí se nota Luego luego Aquí tiene una flama Cuando estos carros Eran nuevos Aquí tiene una flama Y se veían muy padres La verdad Se veían muy padres A mí me gusta Ahí nomás Ya la llanta Ya hasta se le mueve Para adentro Pero estos también Vienen de China Y bueno pues No mucha gente Los adquiere Porque pues creo Ni jugaron con ellos Ni Y pues no sé ¿Verdad? Vamos a dejarlo por aquí Rápidamente Vámonos con el que sigue Para seguir adelante Y miren nomás Otro vintage Otro vintage Vamos a Vamos a Vamos a enfocarlo Un poquito más Este es de la Este Podemos ver Que tiene tampos de fire En la parte En la cajuela También dice fire Y por aquí Este Se ve Pues no se ve Nada ¿Verdad? No Pues no se ve Nada Creo que es el 69 Bueno Aquí algo que me gusta De este auto Es que todavía viene Con marca Es de la marca Summer Y podemos ver Que es Made En Hong Kong O sea es una bellísima Pieza Ya es vintage Y nada más Es como les digo Que no mucha gente Los conoce Y mucho menos La nueva generación No los conoce Vamos a dejarlo por aquí Y rápidamente Vámonos con uno destruido Bueno este En sí Vieron que ni corrió Porque miren La parte trasera La parte trasera Este Tiene daño Tiene daño No me quiere enfocar Ahí ya enfocó Miren La parte trasera Tiene daño El eje ya Chafió Vamos a llamarlo así Este El color amarillo O es un Mustang Luego luego Se ve la antigüedad Este La verdad está muy padre Me gustaría restaurarlo Interior negro Y pues está muy padre También es de la marca china Vamos a dejarla Bueno No es de la marca china Son hechos en china Perdón Vamos a dejarlo por aquí Y bueno Vámonos rápidamente Con el que sigue Miren nomás Ese sí corrió Una carcachita Aquí nos vuelve a visitar La marca Maisto Porque pues Luego luego Podemos ver que Pues por el interior O parabrisas Este El parabrisas Y los espejos laterales Pues son negros Y pues Lógico Aquí lo vamos a tener Vamos a enfocar un poquito más Para ver la descripción Miren nomás Es un 1982 Ford Made En China Y bueno Este es el modelo Este es el modelo Del carro Pero En sí Estos son Carros hechos recientes Por Lo que tienen www.com O sea Ustedes saben Que no es Es antiguo Vamos a dejarlo aquí Para seguir adelante Y miren nomás Que nos acaba de visitar Papis Un bellísimo Este camaro Deportivo Super deportivo Lo podemos ver En Su bellísimo color azul Podemos ver Que tiene rayas En este En el lado de De en medio Rayas blancas El capo Y nomás Se ve muy padre Muy Aerodinámico Podemos ver La parte trasera Bueno No tiene detalles Ni en los focos Ni en Ni en El emblema No tiene detalles Pero pues bueno Pues ya ahorita Si tú lo pintas Lo 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 Restauras Le puedes hacer Esos detalles Es cosa de tener Tiempo y dedicación Y se los haces Bueno Vamos a seguir adelante Aquí podemos ver Que tiene su Este Su caja de seguridad Por dentro Miren nomás Aquí también se asoma Y pues la verdad Está muy padre Vamos a dejarlo por aquí Y Rápidamente Vámonos con otro Porque Si no No vamos a acabar Y Este video Va a ser muy largo Vámonos rápidamente Este Nos vuelve a visitar La marca Maestro Miren nomás Aquí Ahí lo tengo al revés Y dice Maestro Mad en China www.com.mx Y podemos ver aquí Que dice Roser World La verdad Está Padre La parte trasera Es bellísimo color Gris-plata Y pues no tiene detalles Pero Pues que Se los hacemos O que onda Yo creo que si Un día de estos O le quitamos Este motor Para un gusto O sea A lo mejor Este me gusta Por el tipo de frente Se ve muy rudo ¿Verdad? Vamos a dejarlo por aquí Para irnos rápidamente Con el que sigue Y bueno Pues ya casi Vamos acabando Jóvenes Miren nomás Este no me gustó Dice pues ¿Para qué lo adquieres? No me gustó Pues para qué lo adquieres No pues les digo Que no tuve tiempo De De estar escogiendo Sino que me aventó La oferta Y pum Bolas Vámonos Y bueno pues aquí Este Podemos ver que tiene Número 55 Color gris Podemos ver que Nada más tiene Este Donde va El conductor Y por aquí Yo creo que Esta es la máquina Ahí está en la descripción Es un Bitly Spec Vamos a dejarlo por aquí Vámonos con el que sigue Rápidamente Miren nomás Otro 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 carro De la marca Maisto Miren nomás Este Se le puede llamar Color Samad O como le llamarían Ustedes La verdad no sé Es este Como cromo ¿No? Podemos ver que Aquí tiene unos detalles En Con el número 28 Estos rayitos Y Aquí podemos ver Que tiene un motor Ese como Que se me parece Todo terreno Por la parte De los gatos hidráulicos Que tiene aquí Yo creo que sí Y bueno pues Este es un Scutter De la marca Maisto Madden China La verdad está muy padre Vamos a dejarlo por aquí Rápidamente Aquí Y bueno Rápidamente Vámonos con el Que sigue Miren nomás Una mantarraya Yo creo que Yo la conozco Así como mantarraya Miren este 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 detalle Como si fueran Este Simulando los ojitos De la mantarraya Podemos ver Todos estos esquemas Y la parte Y la parte trasera Tenemos un motor Con Dos Cuatro Seis Ocho escapes Con ocho escapes La verdad se ve muy 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 padre Y Este tiene un detalle Que en la oscuridad Este Este Se ve Se ve Como verde Fosforescente El fosforescente Que tiene Este En la oscuridad Se ve Y bueno Pues también está Padre Vamos a dejarlo Por aquí Ahí ustedes Díganme en los comentarios ¿Sabes qué carro fue el que les gustó? Rápidamente Ya vamos a estar acabando Ya vamos a llegar A lo que A lo que nos truje Chincha Miren nomás Wow Este Acaba de llegar El El gemelo Del otro carro Del que le había comentado Nada más que este Se ve mucho más Maltratadito Estamos Ya ni se ve El número Que tiene aquí Del 52 Lo que me gusta De este De este Corvette El Este La ventana De Este Las dos ventanitas Que tiene acá atrás El medallón De dos ventanas Ese me gusta mucho Vamos a dejarlo por aquí Y ojalá que Al este Algún Algún tiempo futuro Tengamos un poquito De tiempo Para estar restaurando Todo ese tipo de carros Vamos a Vámonos rápidamente Con este Este es Bien deportivo Este Ese me gustaría Hacerlo como Para un carro Japonés Hacer un bonito Custom Y decimos Color azul Pues aquí ya se ve Que Este Ya los tampos En todos lados Y de todos lados Ya se van Ya se están Desborrando Y Este es De la marca Hot Wheel Siempre los agarro al revés No sé por qué Es un 24-7 Y 2002 La cotización 2002 Por Mattel Hecho en Malasia Vamos a dejarlo Por aquí Rápidamente Y bueno Amigos Llegamos A lo que estábamos Esperando Al último Del video Así que Ayúdenme Ayúdenme Miren lo más La belleza Que nos Encontramos Ese día La verdad Me dio mucho gusto Haberme encontrado Una pieza Y tan barata Que bueno Pues este Muchos coleccionistas También La buscan Es buscada Esta Esta pieza Y más Si te sale En una cacería La verdad Me gustó Me fascinó Y estoy muy contento De que me haya encontrado O haya yo Aquirir esta pieza La verdad Es este Un Red Baron Aquí podemos ver Que Es vintage Dice Hot Wheel Vintage Red Baron Y viene la cotización Aquí Mattel Hecho En 1969 O En si Pues O la cotización Aquí podemos ver Unas letras Dicen que este es el año El mes Y todo Bueno No se Y aquí podemos ver Que es hecho en Tailandia Y la parte trasera Es metal También Podemos ver La toma de gasolina Un este Un paracaídas El motor El casquito Puro metal Metal Miren lo más Igual que Que el motor Es puro metal Metal La verdad Me gusta mucho Y bueno Pues Ya aquí también Se ve que está Maltratado Está maltratado Pues Obvio que no Te lo ibas a encontrar Nuevecito Pues ya Nuevos Ya cuántos No salen Estos carros Miren lo más Ya todo esto Y bueno Pues yo creo que Si me pones Un carro nuevo Y me pones Al Red Baron Pues yo creo que Siempre Me iría por el Red Baron Porque Ya son Muy cotizados Y ya no son Muy encontrados Y ya los nuevos Pues vas a las tiendas Y pues lo quiero Y ya Te los traigo Bueno Vámonos rápidamente Y vámonos Con los saludos Para todos los que Comentaron el video Este anterior Vamos a mandarle Todos sus saludos Y bueno Pues iniciamos Para todos ustedes Para todos los que Comentan Este Los videos Para todos los que Pasan por este canal Bueno pues saludos Especiales Y empezamos Para Power Custom Apolo Garage Manning Jovis Coco Custom Saúl Jorge Carlos Bucet Javier Soto Sobre Ruedas GT HWK Videos 2 Brand Tuning Perú Neon Dodge Will Ning Gallo Mayo Jeans Car Pachuca Chino Metal Ralph Custom Jorge Delgado Hot Wheels Guatemala Rommel Galván Fercho Custom Andros Custom Transan Moren Fun Aficionados a los Hot Wheels Edward Wheel Hunting Hot Wheels 247 Luari Custom Custom Wheel Iron Yorce Así que a todos ustedes Amigo Muchas gracias por haber Pasado este canal Ojalá Que te haya gustado el video Nos vemos hasta la próxima De la serie Esto fue Los Mexicanitos de Papá Canicas Así que vámonos Continuamos Más adelante Con otros videos Vámonos Vámonos Tchau Tchau